Buenas, somos la asociación ayudando al privado de libertad y sus familias y hoy estamos con la licenciada Denise Vega Chavarría, abogada que ha visitado la BIMA Cooling durante más de cinco meses, durante todos los días y sabe información de primera mano que hoy vamos a hacer pública a través de este video y una denuncia administrativa licenciada Denise que vamos a presentar ante las autoridades del Ministerio de Justicia. Lamentablemente hay muchas irregularidades en el centro penal BIMA Cooling Rivera, hay muchas denuncias desde hace tres meses para acá, se han presentado situaciones muy muy lamentables y se han presentado durante los últimos cinco meses más de seis o siete privadas de libertad fallecidas. Vamos a conversar con la licenciada Denise Vega. Licenciada, ¿cómo está? Que el señor me la bendiga. Bueno, muy bien, gracias. Gracias a todos por ponernos en la ida pública para poder ver que en el país más feliz del mundo nosotros estamos muy mal en cuanto a lo que es derechos humanos. Las privadas de libertad están en situaciones realmente poco menos de un animal. normal. Los módulos están absoluta y totalmente fuera de orden. Siguen teniendo problemas con los mapaches. El Senasa dice que no va a llevarse los mapaches aunque les orinen la comida, aunque le hagan las situaciones que se hacen con los mapaches porque el BIMA Cooling está en una zona de mapaches y tiene que aguantarse con las privadas de libertad. Sí, vamos a aplicar ese punto. La BIMA Cooling Rivera, el penal de mujeres, está en una zona donde hay muchos animales de estos mapaches e ingresan al centro penal y se defecan y se orinan y se comen los sobros de los alimentos de las privadas de libertad. Entonces, esa situación se denunció, sin embargo, persiste, ¿verdad? La situación y la licenciada que ingresa todos los días a la BIMA Cooling a visitar privadas de libertad lo puede hoy dar fe de esa denuncia, entre otras, licenciada. Además de eso, situaciones muy extrañas se han visto por las muertes de cinco privadas de libertad en los últimos cinco meses, casi se puede decir uno por mes, en donde están primero en situaciones de máxima seguridad. Se dice, según el reglamento del sistema penitenciario, que no debe haber una máxima seguridad para mujeres y eso es mentira. Hay dos en la BIMA Cooling, que es el B5 y el B6. Una es de tres personas, otra vez de dos. Extrañamente, las que tienen dos, así donde se han matado, digámoslo así más, los mantienen como, dicen a las familias que es un suicidio, cosa extraña, porque hay otra persona y gritan y dicen que está pasando algo y no lo comentan. La policía penitenciaria es omisa en cuanto a tratar de hacer las cosas de manera justa, necesaria. Han habido ya otros casos de años anteriores en donde se mueren por falta de detención médica. El médico llega, la realidad, dos o tres veces por semana. Ve solo a las privadas de libertad que se cortan y las que se cortan no pueden ser vistas realmente por lo que se cortaron. Claro, vamos a explicar eso. Hay privadas de libertad que se autoagreden con la vajilla, se cortan las venas, entonces la médica de turno debe atenderlas inmediatamente, pues no se desagran y quedan un montón sin atención porque solo va dos o tres veces por semana. O sea, no hay una médica de cabecera, aunque el Ministerio de Justicia insiste en que sí lo hay, ¿verdad? Pero la licenciada ingresa al centro penal todos los días y denuncia que eso es totalmente falso. Entonces, el Ministerio de Justicia está mintiendo a los medios de comunicación y hasta ONG en asegurar que si hay una médica de cabecera en la cárcel de mujeres Bima Cooling. Es más, provocaron el aborto de dos gemelitos por hacer un papá Nicolau obligatorio. Con eso les digo algo tan grave como eso. Se logró, yo lo logré determinar. La persona está por una contravención, ni siquiera es un delito, señores. Y esa persona la obligaron porque había una feria de salud y era obligatorio a las que anotaron a dedo para que pudieran decir a los medios de comunicación que se les hacía a papá Nicolau y obligatoriamente, a pesar de ser un embarazo de alto riesgo, la muchacha fue sometida a un ultrasonido vaginal y a un papá Nicolau, provocándole en cuestión de menos de una hora la pérdida de sus dos bebés. ¿Quién recompensa a esa persona? Hay una denuncia muy, muy delicada, ¿verdad? Que se une a las delicadas denuncias que se están presentando en las últimas semanas contra este importante penal que alberga 560 mujeres privadas de libertad. ¿Quién es 866? ¿Quién es 866, nos dice la licenciada Denise Vega, experta en materia penitenciaria. Licenciada, lo que está sucediendo al interno de este centro penal ya lo están denunciando privadas de libertad. De hecho, tenemos un video en exclusiva para mostrarles a ustedes a continuación de una privada libertad que denuncia las irregularidades que se están presentando a lo interno de este centro penal. Video que realizó desde el centro penal la licenciada Denise Vega Echavarría porque no hay ninguna prohibición en que un abogado o abogada ingrese con su teléfono celular y le pueda tomar fotografías o un video a la privada de libertad o al privado de libertad máxima si lo encuentra golpeado o la misma quiere denunciar. En este caso, la privada de libertad quiso denunciar, la licenciada sacó su teléfono, le hizo el video de la denuncia e inmediatamente la policía priticiaria intervino y le hizo una medida cautelar a la licenciada para que no ingresara más al centro penal por haber hecho ese video. Así es, licenciada, ¿puedes explicarnos? Estando yo en el centro penal, yo hago visita carcelaria diaria de lunes a viernes. La privada de libertad me dice necesito que hagas un video porque necesito denunciar lo que está sucediendo, la irregularidad del último fallecimiento que hubo en el Vilma Curling, que fue de Marenco. Ella, extrañamente, teniendo 27 personas alrededor, se pudo suicidar. No me explico cómo, pero se pudo suicidar. La policía penitenciaria se da cuenta hasta el recuento, es decir, ella murió como a las 2 de la tarde y la policía penitenciaria no se dio cuenta y la fueron a ver al recuento cuando se dan cuenta de que la persona no llega a dormir a su cama. Y es cuando la encuentran en el baño, según parece, de forma desangrada, orinada y un montón de cosas más. Que no puedo decirle ser totalmente todo porque no estaba ahí. Claro. Pero sí, al ver esta situación, esta privada de libertad, ella me dice ya esto es insoportable, ya esto no se puede permitir. Hay una falta de empatía por parte de los personeros de la policía penitenciaria. Además, eso debe de cambiar. Yo personalmente considero de que un policía penitenciario no es doctor para determinar si una persona está grave, está media grave o puede aguantar unas horas. Y el problema que hay en la misma Kuling es que la jefa de seguridad, ¿verdad? Bueno, no. En fines de semana es la coordinadora de la policía. Pero la jefa de seguridad, la que manda en seguridad, es de apellido Abarca, ¿verdad? Esta muchacha tiene varias denuncias en contra porque dicen que es muy propotente y ella escoge al dedillo quiénes atiende el médico, a quién no, como si ella fuera médica y sepa y pueda ella entender qué enfermedad tiene la privada de libertad. Entonces son situaciones muy delicadas las que se denuncian. Yo puedo decir que en los últimos cinco meses estuvimos con un problema un fin de semana, una privada de libertad. Tenía esa diabética, tenía el azúcar en 450 a punto de un coma diabético y la policía penitenciaria se le denunció a las 8 y 40 de la noche la situación de la privada de libertad donde todo el módulo estaba pegando gritos porque esta persona estaba mal y la jefe de guardia llegó, la vio, no volvieron a contestar el teléfono en toda la noche, se llamó hasta la una de la mañana y la fueron sacando al hospital el día siguiente a las 10 de la mañana. Si esa persona no hubiera tenido ayuda de sus pares, de que le hubieran llegado a mantenerla estable dándole agua o no sé qué habrán hecho, esa persona le da un coma diabético. No están capacitados los policías penitenciarios para determinar quién está con un coma diabético, quién no está con un coma diabético. Por supuesto, por supuesto. La atención médica a los crónicos es intolerable, no se la dan. Tengo personas con cáncer que ni siquiera son capaces de mandarle los medicamentos cuando corresponde y como tiene que pasar por el área médica para que le lleguen los medicamentos y la doctora llega solamente dos o tres días por semana, no hay tiempo para que entre las que se cortan y los medicamentos que tienen que mandar más. El reguero de recursos que le han sido implantado por la falta de atención médica es que pasan estas situaciones. Claro. Una situación lamentable se está viviendo a lo interno del centro penal Bill Maculing de mujeres y la asociación a continuación va a presentarles el video de la privada libertad Jessica Morales Cruz, quien se encuentra en la cárcel Bill Maculing Descontando Sentencia y va a hablarnos de las irregularidades que están sucediendo a lo interno de este importante centro penal que alberga una cantidad de privadas libertad importantes y hemos escuchado las diferentes denuncias por parte de la licenciada Denise Vega Chavarría, abogada que ingresa al centro penal todos los días y que ahora se le hizo una medida cautelar por haber firmado esta denuncia que usted va a ver a continuación de esta privada libertad indicando todo lo que está sucediendo al interno del Bill Maculing. Podamos ver el video a continuación. Muchas gracias. Hola Costa Rica, soy privada libertad y soy recurrida en el baile de Bill Maculing desde hace varios años. Cubro mi rostro por protección para que no pongan a represerles contra mí ni el cuerpo técnico, aún más del que ya tiene, y la seguridad. Quiero denunciar la muerte de cinco compañeras que en seis meses denuncias, denuncio que algunas dicen que murieron intoxicadas, otras que se suicidaron y a mí esto se me ve muy extraño, pero las encierran días, de días, de días en máxima y no solamente aparecen enfermas. Hay mujeres en máxima desde hace mucho tiempo. Aquí dicen que no hay máxima, aquí hay B4, aquí hay B2, aquí hay B3, aquí existe máxima. Además no se puede comer, la comida tiene caca, caca, como ustedes lo vieron en la extra, caca. No podemos comer, comemos lo que tenemos familia afuera que nos puedan traer algo. Las mujeres están enfermas, con fiebre, no las quieren ver, tienen mal de estómago, no las quieren ver, la seguridad no las quieren llevar a estudiar. Ahora la que estudia, la que la seguridad diga. Y va a área médica la que la seguridad diga, de cuando acá seguridad es educador o es un doctor. El área médica casi siempre está vacía y hay miles de miles de enfermas adentro. Los crónicos tienen que verse cada tres meses y se van cada seis. Hay mujeres con SIDA, VIH, con virus del papiloma, con herpes, las cuales tienen que estarse tratando cada mes, pero las ven cada seis meses. Mamografías no hay, no existe papanicolados. Ahora la visita nos la dan cada quince días. Y nadie puede venir a ponernos una comida si no es un familiar de nosotros que está inscrito en la visita. Porque si usted me conoce y quiere venir a dejarme algo de comer, no puede. No puede porque ellos no lo permiten. Solo los que están en la lista. Ellos vienen cerrando y cerrando para tener menos trabajo ellos. Este fin de semana, una oficial le pasó el detector a mi hija por el estómago, sabiendo que tiene casi nueve meses de embarazo y le metió la mano casi que en la vagina. Cuando la gente viene a visita, los tratan mal, la gente viene nerviosa. Ahora dicen que nosotros no podemos meter dinero en visita cuando los familiares vienen a visitar, los que nos llegaran diez mil, veinte mil, treinta mil, lo máximo es veintio ocho mil, pero tampoco nos dejan tener esa cantidad. El mismo acudir no es lo que usted piensa. Casacuna es un desastre. No tiene cocina, no tiene sartenes, los niños ya no tienen pañales. Y usted llama, todo está bajo control, dice. Canal 6, todo está bajo control, dice. Todos no. No, don Andrés no dice la verdad. Esto no está bajo control. Mi mamá Juli se le está saliendo de las manos a él como director. Y los mujeres y los ejecutores de la pera son los que deberían de venir cada seis meses a revisar lo que aquí está pasando. ¿Cómo puede ser posible que hay gente? Le pusieron A, le pusieron B3, le pusieron B4 y es máxima. Y las tienen ahí. ¿Sabe qué hacen las muchachas en este lugar, señora, para ir al doctor? Se cortan. Hay que cortarse los brazos para que lo lleven a uno al doctor. Porque entonces ahí es el desmiedo que uno se desangre y se muere. La cárcel Bill McCauley, la cárcel Bill McCauley, en Costa Rica, el país más feliz del mundo, es el infierno. La cárcel Bill McCauley, 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 la cárcel Bill